Estoy contentísima, feliz, enamorada de Langlav porque por fin me explican en español, puedo entender perfectamente y ahorita ya lo entiendo, lo comprendo y para mí es muy importante para mis negocios. Empieza a aprender a leer, escribir y hablar inglés en Langlav hoy. Iniciamos clases el 8 de septiembre y queremos que tú también te incorpores al mundo del inglés. Llámanos en Tijuana o San Diego. Inscríbete ya. Langlav. Aprende inglés en un 2x3. Gracias.